¿Qué tal perros y gatas? Bienvenidos a este nuevo gameplay, en este caso un juego de... Terror En este caso un juego de terror, se llama Sonic.exe Y ha salido creepypasta sobre el tema Bueno, en realidad muchas cosas He visto nada más algunas imágenes pero no las he jugado en sí Así que bueno, no tengo nada que perder jugando este juego para hacer así Así que venga, al tema Este... Se supone que la historia va así Se supone que... Un señor, un guaro Ehm... Compró Sonic Para... Para un tipo de consola Creo que era la Nintendo 64, la Super Nintendo, no lo sé Lo cierto es que... Creo que era la Sega Genesis Ehm... Compró el juego Y lo probó Y mientras lo probó Vio que tenía algunos errores O bugs Como se le conoce mayormente Y... Esto fue por eso que salió creepypasta Ehm... Se ve... Se ve que... Vea... Es algo perturbador Un poco de sangre Un poco de tripa por ahí Ok Ehm... Y el juego se trata así es de eso La... El creepypasta Perdón, se trata así es de eso De... Ehm... De... De... De los bugs que se trata... Que... Que tuvo este juego Y este de son Eh... Me estoy asustando por este... Ay dios Ay su madre 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 Do you want to play with me? ¿Quieres jugar conmigo? Hola ¿Quieres jugar conmigo? ¿O quisieras jugar conmigo? O quisieras jugar conmigo Hide and seek Uy su madre Corre chavo, corre Corre Este... Nueva de sesenta Ay... ¿Qué es eso? Ay su madre Corre No me jodan Pero ahora pues Mira ¡Que te va a alcanzar! ¡Apúrate! Ay su madre Aquí va a ser un Screamer seguro Ay Corre 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 Ay dios Ay dios Te esperan al Screamer? ¡Apúrate! Das es usted ¡Mmm! Te esperan al Screamer Lo que trató de decir en el texto ahorita fue que quisiera jugar conmigo, este, otra vez, ¿algo así? Ok, este empezó asustándome, o sea, al principio me... no puedes correr, sale ahí. Ajá, corre tú. Concha, le, ya tengo tiempo que no sé los personajes, los personajes de Sonic, chamo, tanto que me la tiro de gamer. Este juego se ve muy lindo, o sea, al principio me va a dar risa, porque el coche le come, corre, corre, pero después como que... Uy, pa, pa, ya va, esta broma tiene como algo duro. Interferencias. Interferencias. Pero que diantre, un poco de sangre. O sea que esto se trataba en los bugs. Yo te voy a hacer una broma, o sea, me sale una skrimera y yo me chorrego aquí. Ahí, ahí, tío. Y tú y te hasta se me sale los bugs, ¿sabes? ¡Ay! ¡Tu madre, menos hombre, tu madre, tu madre, tu madre! O sea, sega, sega. Found you. Te encontró. ¡Corre! ¿Sabes las comisiones he chido? Al taladro ese cuando me tenen el don, todo lo viejo. ¡Ay! ¿Lo que está todo eso? No, no sé, porque en realidad estoy traumado. ¡Ay, su madre! ¡Qué juego me da! ¡Bes a, chamo! Mira, mira, mi risa, chamo. ¡Ay, Dios, chamo! ¡Ay, Dios! No, 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 de pana que no. Punto, punto, punto. El doctor huevo. ¡El huevo! Aquí, en Barquisimeto, Venezuela, se hace una convención que se llama la GamerCon. Que son puros videojuegos y todo eso. Entonces, hubo una vez un concurso de preguntas. Y se le pregunta a alguien que estaba ahí, este... ¿De dónde es Sony? ¿Cuál es la empresa de Sony? Entonces, le pusieron varias opciones. Sony, Sega y creo que Nintendo o Konami, no sé, algo así. Y el tipo dijo, Sony. Y otro que no sabía, no sabía. Le dijeron cuál es el enemigo de Sony. Todo el mundo, ¡El huevo! ¡Ay, Dios de pana que no! El huevo. El doctor Equipo. Yo creo que el que programó esta broma, tuvo que estar bastante perturbado. O solamente quiso ganar fama. ¡Ay, Dios! Entonces, aquí no hay nada. Yo te voy a hacer una broma en mi cerveza. ¡Tu madre, Chasmo! ¡Tu madre! ¡Ay, Dios! Ahora que va a salir su año, Liza. Ya va a salir su año. Interferencia, ya. Interferencia. Soy Dios. Está bien, pero... Muy bien, perros y gatas. Gracias por ver este nuevo gameplay. Así que... Si lo único es mío, denle pulgar arriba. Compártelo con sus amigos. Recuerden también seguirnos por estas redes sociales. Siguiendonos en Twitter y dándonos like en Facebook. Además de preguntarnos... Cualquier pregunta que tú quieras, críticas, comentarios, lo que sea, nosotros las aceptamos. Y recuerden, por favor, comentar aquí en la caja de comentarios. ¿Qué otro juego quieres que nosotros juguemos? Sean nosotros o JJP. Que descansen y sueñen con los angelitos. ¡Ja, ja, ja! ¡Guay, imagínense así, pues! Que descansen y sueñen con los angelitos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!